El pintor Alexis Pantoja volvió a ser protagonista de una importante acción cultural al donar las obras de su serie Bayamesa para embellecer la ciudad de Bayamo. Las creaciones representadas en gigantografía se colocaron justo en la transitada esquina de Amado Esteves y carretera central. El original de estas obras que desde ahora engalanan la céntrica vía Bayamesa se realizaron en el año 2013 y con la técnica óleo sobre lienzo. Cuando se hizo este proyecto, enseguida pensé que es mejor que utilizar una de las series que estoy desarrollando, que es la serie Bayamesa, que es una de las historias más bellas que tiene la ciudad y probablemente creo que hay pocas o casi ninguna ciudad tiene, o sea, hay una mujer sobre la que gira todo un mecanismo de ideales y cosas, como es el caso de Luz Vázquez, la Bayamesa. Entonces, para hacer esta primera experiencia, qué mejor que haberle rendido un homenaje. El emplazamiento de esta valla forma parte de un proyecto puesto en marcha por el Consejo de las Artes Visuales en este territorio del suroriente cubano. El mismo tiene como objetivo embellecer zonas urbanas de la provincia con obras de reconocidos creadores granmenses de las artes plásticas. Es una fortuna que, finalmente, una de las intenciones que tenemos hace mucho tiempo que es tratar de llevar el arte que tenemos los artistas en la ciudad, que podamos socializarlo a través de diferentes medios y posibilidades. Esta parte es un simple tiento que hacemos dentro de una larga manera que vamos a tener en el mundo de los artistas, esta vez, en este caso, las reproducciones, pero también pensamos hacer obras tipo murales, esculturas, o sea, es toda una movida en la que la intención es estetizar la ciudad, o sea, dotar la ciudad de lo mejor de arte y la cultura para que se engalane y tenga otro tipo de visualidad y que, finalmente, nos sintamos orgullosos de la misma y, ¿por qué no?, para que la sociedad conozca a sus artistas, no solamente a los artistas, también la obra que hacen los artistas y que hay un tipo de conexión emocional, afectiva y, ¿por qué no?, de conexión con el arte. Como esta, otras pinturas de Alexis Pantoja adornan la ciudad monumento. Ejemplo de ello son las realizadas en el piso marmorio del primer tramo del Prado Bayamés, ubicado en la avenida Rafael María de Mendibe. Piezas que permanecerán allí, alegrando el paso de quienes transitan por el lugar y mostrando el talento de los artistas visuales de nuestro país. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Bueno, pues, claro que sí, una obra, ya lo estaba comentando, que sin duda va a marcar un antes y un después dentro de las artes escénicas en nuestra provincia, porque es la primera vez que se hace de esta manera. Yo quiero recibirlos, pero con un fuerte aplauso, a los protagonistas, Alexis Pantoja y Roberto Bosa. Bueno, Alexis, muy reconocido artista de la plástica de nuestra provincia, manzanillero de Benito Bayamés y, bueno, Roberto Bosa. También lo conocemos como director de cine, de radio y televisión, grabado de la FANCA, pero además, en este caso, como director de la plataforma creativa Key Jode Films. Bueno, bienvenidos ambos. Sin duda nos ha gustado muchísimo esta intención. Yo quiero iniciar con el maestro Robert para conocer cómo surge toda esta iniciativa de crear que el arte salga de las galerías, que salga de los lienzos y ya lleve a estos espacios más grandes de gigantografía para que lo pueda disfrutar mucho más todo el público que transita, en este caso por la intersección entre Carretera Central y nuestra calle Amado Esteves. Bueno, nada, es una vieja deuda con la estetización de la ciudad. Incluso la palabra que se está utilizando ahora en los medios culturales, porque vayamos, es una ciudad con una carga de historia, su historia cultural es tan rica en tantos temas que se adolece de que todo este gran cúmulo de posibilidades simbólicas sea expresado a escala urbana. Exacto. Entonces, aquí existimos una serie de artistas que en algún grado trabajamos el tema de lo histórico, la historia, y en mi caso, hace mucho tiempo estoy desarrollando específicamente mis aportes con la temática de las vallas-mesas, que bueno, se han hecho obras que han sido para colecciones de museos, importantes centros culturales, etc. Y entonces cuando se pidió la idea de que el centro de arte acometiera un tipo de trabajo sobre una valla, me escogieron, y no lo pensé dos veces, o sea, dentro de mi amplia producción, que incluye varias temáticas, personajes y todo, pensé que es mejor que utilizar la serie de las vallas-mesas para precisamente honrar esa intención y sobre todo, aprovechar todo ese legado cultural que tenemos y que de alguna manera es poco explorado visualmente, estoy hablando. Exacto. O sea, de las vallas-mesas es que podemos hablar, se han hecho teatro, musicales, de todo, pero apenas existe en el imaginario de las artes plásticas. Y entonces, nada, en ese caso, como ya yo estoy colaborando con el grupo Quijote, buenos diseñadores que tienen y todo, excelentes. Enseguida nos pusimos manos a la tarea, a dar una, como precisamente construir una valla, porque además es bastante extensa, larga. Así es. Y entonces jugar con varias obras, como jugar estéticamente con una composición a nivel de diseño, y bueno, vos podrás hablar en ese sentido, pero nada, fue una experiencia muy buena, tanto a nivel institucional, pero como que no, es el primer mecanismo con el que la ciudad va a poder embellecerse, más allá de otras cosas desde el punto de vista de la lógica urbana, con su arte, con sus artistas. Y nada, vamos a ver cómo esto tiene otro tipo de acciones en otras partes, que no solamente en las partes céntricas. La idea realmente es llegar a los espacios más impensables de la ciudad y que se pueda llenar y dotar a la ciudad de su mejor arte, y por qué no, y eso contribuye a una mejor armonía y de todo lo que el arte siempre interviene y ayuda al ambiente. Y qué bueno de hacerlo justamente con La Bayamesa, porque además es la alevoría a esa gran primera canción romántica cubana compuesta por Céspedes. Bosa, quisiera que nos hablaras porque sabemos que tiene mucho que ver también con este mes de abril, que estamos en los 205 años ya casi, de natalicio del Padre de la Patria. Así es. En primer lugar, agradecer al programa por la oportunidad de una vez más estar haciendo un regalo a la ciudad. Este proyecto nos ha hecho muy felices, nos honra por la confianza, en primer lugar, del maestro Alexis Pantoja, que ya, como él ha dicho, es un colaborador de nuestra plataforma creativa para las instituciones que tuvieron la voluntad de también colaborar en este empeño de estetizar la ciudad. La obra es un trabajo de creación colectiva donde el maestro ha tenido una importante labor para su concreción como proyecto de diseño y también de nuestra dirección creativa y del diseñador Daniel Jerez, un joven egresado del Instituto Superior de Diseño que forma parte de nuestro equipo de trabajo, de una de las líneas que es el diseño gráfico. En este caso, es el diseño ambiental el que tuvo el protagonismo para visibilizar la obra del maestro Alexis. Ya lo decías, creo que una manera de perpetuar, de reconocer, de rendir tributo a la memoria de los héroes y mártires es hacerlo desde nuestras obras. El maestro Alexis ha tenido a bien desarrollar esta colección, las vallamesas, y un fragmento de ese texto hermoso de la canción La Vallamesa, está ahí en esa valla. ¿Cuál sería? Haciendo alusión a la canción. No recuerda a Gentil Vallamesa. Gentil Vallamesa. No recuerda a Gentil Vallamesa. Y creo que es un precioso homenaje a Céspedes también en el 200. Que es uno de los autores de la canción como tal. Que es uno de los autores. Y Céspedes ha motivado mucho, lo decía Alexis, a muchos artistas, dramaturgos, cineastas, escritores, y por qué no también desde el diseño y las artes plásticas hacer este regalo a la ciudad que sea un homenaje desde nuestra obra a Céspedes en su universidad. Justamente en una valla donde estaba la imagen de Céspedes anteriormente con otra de sus frases icónicas históricas. Quisiera entonces que nos comentara un poco más sobre esta iniciativa, Alexis, de este movimiento que se está creando para que el arte de Bayamo, el arte de Gran Masir, estamos hablando de Bayamo ahora, pero me imagino que la intención sea que cada uno de los territorios pues también lo reflejen en estas obras ya a una escala más macro, más grande, ¿no? Sí, mira, hay un... o sea, la idea de hacer arte urbano, o sea, dentro de la urbanidad, mejor dicho, porque hay un arte urbano. Sí. O street art, como le llaman. Exacto. No, 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 a ver. En mi caso, por ejemplo, yo soy un pintor de formación académica y una de las líneas que tuve es la pintura monumental del fallecido maestro Gómez Proenza. Sí. Y me encantó siempre el muralismo, lo que pasa es que es un principio que requiere de una apoyatura técnica muy compleja para la circunstancia que vive el país, en el sentido de adquirirla, porque hay que adquirirla obligatoriamente en el exterior. Cuba no tiene mecanismos para generar ese tipo de accesorios que son obligados para que la obra perdure en el tiempo. O sea, no se puede confundir mural con la idea de pintar una pared en exteriores. En todo caso está el concepto de graffiti o pintura en exteriores, que es también legítima, pero a la larga... Es con spray mayormente. Exactamente, pero es un tipo de obra que es las inclepencias del tiempo... La lógica es que no es para durar. La idea es que queremos desarrollar, incluso hay un proyecto ahora con un mexicano a través de la agente de patrimonio, de la institución patrimonio. Con Baro Cedillo. Precisamente, exactamente, que él está trayendo unas experiencias a partir de materiales que yo ni mismo, o sea, ni imaginaba que existían determinados productos que se pueden utilizar precisamente para este tipo de cuestión de materiales que podamos utilizar un grupo de artistas, porque la idea es esa, o sea, no es en mi caso personal. Es tratar de... Involucrar. Involucrar un grupo de artistas que sí ha habido la mejor voluntad hace mucho tiempo, pero se hacía con lo primero que aparecía, pinturas viniles, qué sé yo, y ahí está el ejemplo que daba una vuelta por la ciudad, y casi ninguna después de la vuelta de seis meses, un año o dos, no perdura. La idea es, incluso porque a gente me preguntaba, ¿y por qué tú nunca has hecho murales? Es decir, precisamente porque me duele que uno haga después un trabajo bastante complejo, qué sé yo, y que a la vuelta de un tiempo... Se borre. ...desaparece, exactamente, qué sé yo. Y entonces, la intención es esa. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una era donde el diseño, las tecnologías han llegado, por suerte, y que, por lo menos, la estetización no es solamente con obras de arte, que es la intención que queremos. Por ejemplo, en el caso del escultor Macedo, por un lado, hay algunas ideas de hacer esculturas precisamente con héroes, con 20 cosas, que tributan a esa intención. O sea, hay una movida desde las altas esferas políticas y del gobierno para aprovechar precisamente el caudal y el capital de artista que tenemos, también de las instituciones que están, en este caso, ya siendo parte de la gran familia de la cultura de Bayam, como es el caso del Grupo Quijote, y que en ello estamos con esa voluntad. O sea, es una intención que tiene muchos tientos. Vamos a ver de todo ello qué es lo que podemos hacer, la voluntad está, y nada que podíamos decirte. O sea, es tratar esa mente, llevar el arte a lo mejor de la ciudad. Porque, además, cuando uno tiene la experiencia de andar por medio del mundo, lo primero que se choca es precisamente con el arte de estos lugares, sea un aeropuerto, sea la ciudad, lo que sea, lo primero que uno, o sea, sus habitantes, sus moradores, se orgullecen, se enorgullecen de tener, no solamente el artista como cosa física, sino el arte que estos son capaces de hacer, y se integra al modus vivendi. Eso es lo que queremos lograr en Bayam. O sea, es que es una apuesta compleja, requiere de muchas voluntades, pero por ahí están los tiros, así que vamos a ver qué logramos. Un gran ejemplo de eso, considero que es el Metro de Moscú, que tiene una... Ese Metro de Moscú es una galería de arte totalmente, y son obras de los propios rusos. Es decir, que te va dando la idea de que el talento se va reflejando. Usted hace reconocer la obra del artista, pero también, sobre todo, el valor que tiene identitario, el valor patrimonial y ese valor espiritual que le lleva. Arbosa, dime un poco más de cómo te vas a ir insertando dentro de toda esta gran campaña, porque sabemos que solamente están siendo pioneros en esto, pero es la primera chispa de algo más grande. Y quería comentarte que no es la primera vez que el maestro colabora con nuestra plataforma creativa Quijote. Lo hicimos a propósito del aniversario de la ciudad en una revista preciosa que le regalamos también a Bayamo. Ahí está su obra, hay un artículo sobre su impronta en el arte local, por decirlo. Comentábamos a lo interno que se es más universal mientras más local se es. Exactamente. Por eso todo este empeño desde el arte y la cultura, rendir tributos, salvar la ciudad y su memoria para perpetuarla a nuestros hijos, al futuro de esa ciudad legendaria, auténtica, creativa que queremos construir, en ese empeño continuaremos trabajando. También lo tuvimos en el videoclip Mi Bayamo es Siempre, es una composición del maestro José Alberto Ruizseñor. En el videoclip también aparecen otros artistas plásticos y otros intelectuales de la provincia. Este fue de los 510 años, ¿no? De los 510 años, ya comentaba el eslogan de la campaña. Y es un empeño natural, espontáneo, pero que ha ido evolucionando en acciones concretas de visibilizar la obra de los artistas y incluir a la ciudad. Perfecto. Y perpetuar la ciudad y su legado hermoso, su historia, sus tradiciones, desde el arte. En eso continuaremos trabajando. Y la ciudad puede, creo yo, seguir contando con el maestro Alexi, con todos los artistas, vendrán otros proyectos y también con Quijote para seguir trabajando juntos por su felicidad. Bueno, último mensaje del maestro Alexi Pantoja para los demás artistas, para motivarlos mucho más, sabiendo que usted ya dio el primer paso. Bueno, nada. Por suerte hay otros colegas de valía de una obra poderosísima, como el caso de Amaury, que es prácticamente uno de los iniciadores desde una pintura tradicional precisamente de dar visibilidad en un contexto donde la pintura, en este caso, porque somos pintores, apenas había coqueteado con ese tipo de soluciones visuales. Y este caso, Amaury, por ejemplo, es uno de los pioneros prácticamente de, a través del retrato, y por qué no, es prácticamente uno de los artistas para mí, en el sentido que me rindo a su pincel y su obra, con precisamente el tema de Céspedes. Pero también hay otros artistas que han hecho también un honor a todo el caudal de temas que increíblemente tiene el territorio, sobre todo la ciudad de Bayama. O sea, cuando nos enfoquemos y empecemos a sacar unas cuantas obras con solamente nada más que la temática de la historia cultural, no habrá espacio para llenarla, la ciudad precisamente, porque además es lo que podemos ofertar. Vienen eventos, visitantes, de todo tipo. Y qué es lo que mejor se puede llevar, que a través de las obras plásticas, de emplazamiento externo y también interno a nivel institucional, precisamente se puedan llevar una mejor impresión de todo el caudal, de cuánto arte hacemos, que no solamente por el hecho de ser un arte con motivos de tipo de la historia cultural, es un arte contemporáneo. Lo que he llevado precisamente para estetizar la ciudad. O sea, es una gran apuesta. Les repito, contamos con excelentes artistas para eso y vamos a ver en los próximos meses, para no pensar en años, meses que podamos ver también obras en ese sentido que sencillamente al final la ciudad lo va a agradecer, como dice Bosa, la cultura lo va a agradecer, pero además el arte, porque es lo que finalmente queda como huella espiritual, espiritual de una sociedad. Y esa es la mejor lógica que nosotros podemos hacer a esta etapa y a esta época. Bueno, pues gracias entonces Alexis, también a Bosa por la presencia y por engalanar con su buen arte en nuestra ciudad de Bayamo y que se siga replicando esta experiencia en todos los territorios de la provincia. Vamos entonces a despedirnos no sin antes felicitar en la calle 5 del reparto Siboney entre 6 y 8 a uno de nuestros más fieles televidentes Hansel Ocaña que está hoy de cumpleaños. El abrazo y el beso para su mamá Giselle que siempre nos ve junto a toda la familia. Ya me voy por esta cámara deseándole un excelente fin de semana. Recuerde que el lunes estaremos a la misma hora en el que sigue siendo el programa de la familia de la Misa.